¿Qué onda gente suculenta de internet? Estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos con el señor Onigiri, Onigiri-san Pero lo vamos a dejar aquí en el cuarto porque se va a ensuciar por lo que vamos a hacer hoy No sé si sea reto, o sea, creo más bien es un experimento según por lo que haya visto Se llama la planta condona o algo así, si yo sé suena raro pero no sé, me dio curiosidad y vamos a intentar El día de hoy tengo un camarógrafo, el día de hoy tengo un amigo que me va a ayudar a grabar Mi camarógrafo, mi chinchincle, mi amigo, no sé, bueno como sea pero me va a ayudar Estamos aquí abajo, este, si oyen alguna voz extra disculpen es que estoy en mi casa Pues se oye la voz de los vecinos, espero ahí también se oiga la mía, si no a ninguno Eh, se pueden usar macetas pero yo voy a reciclar y voy a usar basura Basura la voy a convertir en maceta Ya, estos son todos los materiales que se van a ocupar y lo más importante Los malditos o malditos Bueno, primero vamos a pasar a ese lugar Este, pues según el video, eh, lo que tiene, vamos a ver, es ver si si funciona esto Ya que esto lo encontré en internet, apareció que aquí se va a poner un pedazo del condón Se va a poner en, en la maceta Pero antes se le va a poner una espirina Así Después se le va a echar el agua Primero se le echa la tierra, perdón Se le echa la tierra, cada vez tapadito Se le echa agua y eso va a ser la reacción Y va a hacer que nuestra planta Crezca como Como un chorizo Un chorizo plantado en el suelo Bueno, pues vamos a Hacer las macetas Un chorizo plantado en el suelo así nací yo y 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 al fin acabamos se hizo un desmadre pero ya ahora vamos a echarle la tierra, arena o lo que sea se supone que se le echa ehh no se como se llama esa, una pendejada para plantar pero pues lo tengo, vamos a echarle tierra a ver si funciona y aquí tengo una poquita que ya había excavado antes a ver que voy a recordar los momentos cuando era chamaquito a ver si funciona, no se cuant tiempo dure esto vamos a esperar hasta que esa cosa da la presión está saliendo qué bonita planta y 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 es muy hermoso demasiado bello para ser verdad ahora no sé cuánto tiempo tenga que esperar para que se desinfle y en fin esto ya me aburrió así que como dije que ya no se aburrió ah cierto pues este ya lo tiré de hecho voy a limpiar si no mi jefa me va a regañar este pues creo que hasta aquí va a ser el video de hoy y y sé que tal vez va a ser aburrido no sé como sea recuerden compartir compartir o sea suscribirse suscribirse darle like y activar la campanita para que le lleguen mis notificaciones si es que les gustan mis videos y si no se chingan ni los den espero grabar otro video que sea relacionado con cuando no es porque como ven me sobraron demasiado así que creo que tengo que hacer algún otro video y 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